Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar Ojo con los precios que van para abajo, ¿vale? Ya sabéis que tenéis las mejores monedas en su página web Y que además con el código ERNEST tenéis un auténtico descuentazo Todo lo tenéis en la descripción Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18 Estamos de nuevo en un videazo en el canal Y ojo porque ya he mejorado la iluminación, el sonido y todo Ahora mismo estoy aquí como Dios Así que yo creo que deberías de reventar el botón del like para empezar Y también si no estás suscrito, pues no sé qué haces con tu vida, la verdad Bien chicos, hoy tenemos el mejor touch del juego Ojo del juego por 60.000 monedas Tú dirás, ERNEST, ¿por qué va a ser el mejor touch del juego por 60.000 monedas? Tú estás flipando Pues porque es una posición que la verdad se utiliza muchísimo Es una posición que para mí es clave en cualquier equipo Hablamos de un MCO y hablamos de un jugador que tiene unos números espectaculares Lo voy a probar, ¿vale? Lo voy a probar con vosotros Con el mando aquí, en lo que vienen siendo las manitas Pero la carta ya tiene una pinta espectacular Descubrimos ya chicos quién es ese hombre, ¿vale? Ahí lo estamos viendo Luis Alberto Romero Alconchel Que muchos diréis, ¿pero quién es este tío? Este tío empezó el FIFA 18 con 77 de media Tiene una carta que ni brillaba Era lamentable, era lamentable Pero es que fijaos la magia del FIFA Se ha convertido en un señor de 77 Y ha pasado a tener una auténtica carta de Dios Es que es Dios 91 de media Ojo, recordad, solo 64.000 exactamente las monedas que cuesta El tío la verdad que tiene unos números espectaculares Tiene además 4 de pierna mala, 4 de skills y el worry de salto bajo Es perfectísimo, ¿vale? Para el MCO Lo vamos a probar ahora Pero vemos primero sus stats in game Ojo, 92 de aceleración Que es primordial para un MCO, ¿vale? Y vamos a ver el tema del tiro Posicionamiento de ataque 98 Definición de 95 Potencia de tiro de 89 Tiro lejano de 98, ¿vale? Lo vamos a intentar de fuera para probarlo Ojo, pase corto Que es lo que necesita un MCO 99, chicos Control de balón 99 Regates 98 Es que es el puto amo Además tiene fuerza 87 y agilidad 82 Que tampoco está nada mal Creo que es el MCO perfecto Para pegarle de lejos Para meter el último pase Para regatear Tiene esa aceleración brutal De verdad que pinta espectacular este hombre Solo 60.000 monedas Y no sé tú Pero es que yo tengo unas ganas de probarlo Que flipas Así que vamos a darle caña Venga Yo tengo fe Vale, chicos Lo vamos a probar en un partido de FUT Champions A riesgo de morir de alguna enfermedad De estas que genera este modo, ¿vale? Cojones, tío Cojones ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Bueno, pues nada A ver Si es que este tío O sea, de verdad Si es que tiene los jugadores Si es que yo creo que es el primer partido que juega el FIFA Este señor A la gol, venga Que se vaya este Que pase el siguiente Porque es que Bueno, gol de Luis Alberto Chicos Yo no Yo De verdad Si me tocas te cojo Muy bien saltado por encima Muy bien, Florenci ¿Por qué me tocas este tío? ¿Por qué? A ver Es que no Es que este tío Os digo yo que no ha tocado el FIFA en su vida O sea Es que es de coña, macho Mira No ha tocado No ha tocado el FIFA en su vida Que no Que no Que es imposible Que es que es imposible Ala, venga A ver si se va, por Dios Ya Ha dado la pausa Esperemos que se vaya este tío Otro gol de Luis Alberto Que sí, que es muy bueno Pero claro Estoy jugando contra bronces O contra cedidos Tenía un equipo Por favor Márchate De verdad Castro Grafkis Tío Márchate Que no, que no Que no se va Que no se va Pero ¿Por qué no se va? Bien De verdad Yo creo que no abandona Porque no sabe que se puede abandonar Es que debe de ser la primera vez que juega el FIFA Márchate No voy a tirar yo del cable Me niego Mira, mira, mira Por favor Madre mía, chico Vete, vete ya Está Luis Alberto abusando Ya ha metido tres Márchate, por favor No me lo puedo creer Me ha metido un gol Bueno chavales No voy a estar aquí hasta mañana La verdad Me parece lamentable Pero voy a abandonar el partido Voy a abandonar el partido No me lo puedo creer Pero sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer para jugar contra un rival Normal No esto ¿Esto qué es? Ahora me piro Joder Lamentable Vale, después de este partido tan raro Ya nos toca un rival normal ¿Vale? Una Premier chetada Además Que bueno Tiene a Bailey Tiene a Lloris Luego vemos ahí que tiene a Eriksen A Kevin Bryant Y bueno El Kun Agüero Salah Y Mané ¿No? La verdad que arriba el tío Tiene dinamita Tiene buen equipo Una Premier chetada Pero bueno Vamos a ver si Luis Alberto Se la saca Muy bien Ay Llega, llega Luis Alberto Pégale Ahí está chicos Letal Letal Delante del portero También me he llevado el rebote Las cosas como son ¿Vale? Pero bueno Este rival ya sí que es bueno ¿Vale? Es bueno Parece Parece que es bueno Y me pongo por delante 0-1 Vamos a seguir Porque este señor Luis Alberto Tiene ganas de seguir procreando ¿Vale? Seguir haciendo hijos a los rivales Ahí está Bueno Ojo con la falta ¿Eh? Ahí está Kevin De Bruyne No va a tirar, ¿no? Desde ahí No creo Vamos La madre que lo parió Joder Vale Vamos a luchar Alberto Vamos a luchar ¡Uh! ¡Eh! Cuida la contra, ¿eh? Mira como corre Te gusta correr, ¿eh? Joder Hoy Hoy, hoy, hoy El Kun Hoy, hoy, hoy Me la hizo Porterazo 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 Madre mía Si para más mi abuela, hijo ¿Por qué te ha metido ese gol? ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se ha emocionado Se ha puesto a correr Y se ha emocionado Vamos Douglas Douglas va a llegar Míralo Vamos Vaya pase Vaya pase, chico Pero, ¿cómo fallas eso? Qué bien, Lukaku Vámonos La contra Vamos la contra Vamos, Dybala Vamos, Luis Alberto Pégale 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 Al laguero En serio En un vídeo mío Qué raro Qué bien Qué bien Pégale 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 Ahí está, chicos Cómo le pega Tiene un tiro espectacular El de antes tenía que haber entrado Joder Pero bueno Luis Alberto Que hace su segundo gol Me gusta muchísimo De verdad Tiene unos Es que tiene unos números De estar muy roto Fijaos ese tiro Ha dejado el palo temblando ¿Vale? Y 2-1 El rival está jugando bien Pero, bueno Por ahora La calidad Del señor Luis Alberto Se impone Tiene nombre un poco de telenovela ¿No? Luis Alberto Luis Alberto Vamos Luis Alberto Vamos Luis Alberto Vamos No, no, no Vamos Cuidado Como le gusta jugar la contra A este tío Ha tardado Ha tardado en dar el pase Ha tardado en darlo Amigo Vamos Buenísimo Venga Pónsela 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 Ay la madre Que lo parió Bien Bien Qué bien defiende Ahora la ha liado Ahora la ha liado Y Al laguero Tío Otra vez al laguero ¿Qué pasa? Venga A ver si Me molaría mucho Hacer el hat trick Lo que pasa que sabe Que estoy jugando para él Y me tapa todas O sea Es que Es muy difícil Cuando jugáis para un jugador Se nota muchísimo ¿Vale? Y el rival en cuanto lo detecta Pues si no es muy tonto Pues lógicamente Te lo va a cubrir todo el tiempo ¿What? Me siento robado Me acaban de joder el hat trick Ojo Ojo Porque por lo menos espero Que me haya dado la victoria Porque es que antes he tirado del cable Vamos a ver Partido de FUT Champions 1-2 Vale Victoria Bueno chicos No hemos terminado como queríamos Partido igualado Si veis 5 tiros 6 Vale Y bueno Como digo Partido igualado La verdad Vemos ahí Las valoraciones Vamos a verlas ¿Vale? Sin llegar a salir del partido Vemos que Luis Alberto ha hecho 2 goles Lo que hemos estado observando ¿Vale? Ojo 2 asistencias De Naingolán Que me encanta Ya lo sabéis 24 de 26 En pases Luis Alberto Regates 15 de 24 Que para como defendía al rival Está bastante bien ¿Vale? Y bueno pues Nada más Nada más Unos números buenos Los de Luis Alberto ¿Vale? Jugador que me ha encantado Y bueno chicos Por 60.000 monedas Creo que está bastante bien El primer partido ha sido lamentable ¿Vale? Es verdad que ha marcado 3 goles Pero el rival No lo tengo ni en cuenta Pero en este partido Fijaos 2 goles Y todavía quedaba partido No sé por qué Se ha desconectado No sé si es que el rival Se ha tirado Pero la verdad Me ha gustado muchísimo Tiene un tiro buenísimo Recordad que aparte De los 2 goles Ha hecho 2 palos Así que brutal La verdad que me ha gustado mucho Luis Alberto Por 60.000 monedas Creo que es una muy buena opción Para haceros un equipo Así baratito Ahora que viene lo del mundial ¿Vale? Ya tenemos aquí El DLC del mundial Si tenéis ganas De ese DLC del mundial Si queréis ver contenido De ese DLC Como digo Por el canal Recordad Reventar Ese botón de like Se van a venir ya Vídeos del mundial Intentaré que sea Mañana mismo Con equipitos Con primeros sobres Con lo que sea ¿Vale? Así que lo vais a tener Muy pronto Por el canal Por mi parte Como siempre chicos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao Que me decían en la cara Que no llegaría Ni a ser la mitad De las cosas Que tengo logradas Pero ahora siento pena La gente se equivocaba Ninguno sabía Que tengo un estilo Perseverante Que nunca crena Soy lácrema